Buenas tardes amigos, aquí estamos del Parque de la Democracia Estamos presenciando un desfile Esta es la alegría del Jave en el Trampolango El Parque de la Democracia Que bonito, que bonito es lo bonito Esto no lo había visto nunca yo Es la primera vez que miramos esto Aquí en el Trampolango Miren ustedes Que bonito Que bonito Primera vez Es el Trampolango, que vemos esto Que bonito Que bonito Que bonito Aquí hay muchas personas tomando fotos ¡Aquí se va a tener todos los monstruos! ¡Aquí se va a tener todos los monstruos! ¡Aquí se va a tener todos los monstruos! que bonito desde que está el delango ¿cómo se llama el desfile este? ¿cómo se llama el desfile? el tour de cabezales ¿eh? el tour de cabezales el tour de cabezales dice que es el tour de cabezales cabezales jajajajajaja ¿cómo se llama el desfile? el desfile del rai vamos a caminar vamos a poder robernos todos mira que leal vamos a caminar los mejores camiones de Guatemala vamos a caminar 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 vamos a caminar